¿Qué estás haciendo aquí en Arica? Vine invitado por un diario a un seminario sobre federalismo y después aproveché de seguir trabajando con el Dr. Obutia en la construcción de una nueva fuerza política, el Partido Policía. ¿Estás llamando a firmar por tu nuevo partido? Sí, no, no es mi partido, es nuestra fuerza. Una fuerza progresista es una herramienta para transformar las cosas, para transformar la realidad con el Dr. Obutia, que está aquí. Marcos, ¿de aquí a dónde te vas? Me voy a Santiago a las 6 y me voy a Madrid. Un saludo para AricaCity.cl Un saludo para AricaCity.cl